¡Muuuua! ¡Mua! 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 ¡Y buenos días mundos! ¡Madre mía chicos! ¡Hoy ha llegado el día! El día en el cual voy a estar jugando la segunda prueba El segundo juego Del juego del calamar Pero... ¿Noob? ¿Qué pasa? ¿Pero quedaste durmiendo en el aire? ¿Y como que es que duerma? ¿Cómo te mantienes? ¿Pero qué fuerza tienes en la cabeza? ¿Tienes una fuerza sobrehumana Noob? ¿Por qué te crees que no tengo cuello? Vamos Noob, levanta compañero Que hoy es un gran día ¡Cuidado! Que te caes Noob, ¿Sabes qué día es hoy Noob, compañero? ¿Qué día es hoy? Hoy vamos a jugar al segundo juego del juego del calamar Chicos, así que antes que nada Todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo no olviden suscribirse al canal para no perder el mismo video Y reventar el botón de like Si queréis que suba el siguiente episodio de la serie ¡Bien! Madre mía Noob, estoy muy nervioso No sé qué clase de juego nos tocará hoy Será algo fácil, será algo difícil Moriremos, sobreviviremos Tenemos que ser fuertes, ¿vale? Jugadores Espérate, espérate, espérate Que está aquí el soldado Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días Se aproxima el siguiente juego ¿Sabes que todavía quedamos 275 jugadores en pie? O sea, son un montón Pero claro, cada vez hay menos Oye, ¿podrías decirnos de qué trata el juego de hoy? Ahora lo veréis Pero antes de ir Tenéis que comeros Esta zanahoria Ah, vale, oye Muchas gracias, muchas gracias Bueno, el desayuno Bueno, está Pero, ¿pero dónde ha sacado esa botella? No, 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 no No, no, no le regales cosas al soldado Aquí no hay cámaras Hola, hola, número 67 ¿Qué tal? Bueno Están repartiendo el desayuno ¿Quieres una zanahoria? no 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 te entiendes para dejar a mí pero la zanahoria pero si yo se lo he dicho mal de 20 y perdón pero ya me hago vamos a ir con un poco de zanahoria si dígame vamos a ir a la prueba pero en qué consiste nos puedes dar una pista por favor vamos a ver ahora pero no me dispare no me dispare por favor vale chicos pues estamos todos preparados vamos a jugar al segundo juego del juego del calamar chicos en que consistirá pues lo vamos a ver ahora mismo venga vamos chicos a jugar pues ya hemos llegado pero qué clase de juego es este un montón de gente esto pero si parece como un patio de recreo no mira que es guapo porque todos tienen galletas en las manos chicos me encanta me encanta porque es esto que consiste este juego no tengo ni idea chicos tenemos que pensar que tendremos que hacer en este juego pero podía hablar en español por favor y no haciendo estamos diciendo que esto parece muy divertido y que podríamos jugar no sé esto de divertido no tiene pinta la verdad yo creo que la apariencia engaña no creo que tiene pinta de ser algo muy divertido pero hace algo muy técnico en estas son más y segundo que es un momento fíjate 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 aquí cuatro formas mira hay un círculo un triángulo una estrella y un paraguas porque hay cuatro formas creo que tiene algo que ver con el juego chico hay que pensar que podrá que podrá que acabe acabe matar a uno número 4 como van a eliminar a uno pero si yo sé por qué consiste el juego señor señor que consiste este segundo juego no lo sabemos todavía claro sí por favor pero no nos mate primero si importante vale gusta las formas geométricas bueno más o menos porque tenéis que elegir entre el círculo triángulo y para o sea cada uno tiene que elegir una forma geométrica diferente efectivamente pero bueno ya el lube ha elegido el círculo pues me quedan tres para elegir mira como tú eres un triángulo pues yo elijo un triángulo también venga va pues ahí está yo elijo el triángulo el lube el círculo y la número 67 el paraguas vale pero que queda libre entonces el la estrella no es que la estrella la verdad que es una forma un poco rara acaban de acaban de disparar a otra persona jugador número 17 eliminado vale vale chicos acaban de eliminar a otro jugador pero venga que queremos jugar por favor que tenemos que hacer yo elegido esta forma que es lo siguiente espere tengo que colocar esto de aquí vale 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 coloca cuidado no que va a colocar el juego no vale vale una que es esto que cosa más rara no como huele como a huele como a galleta un bloque de galleta chicos que es esto que tenemos que hacer exactamente no entiendo no se que todavía no lo entiendo tampoco os lo explico si dígame paciencia por favor vale 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 si si trae paciencia habéis elegido las formas geométricas verdad si si claro si mirad el cofre y con el cofre tenéis que hacer esa misma forma geométrica osea que aquí tengo que hacer un triángulo vale efectivamente de acuerdo vale ok entendido vale y si nos salimos un poco vale chicos tenemos que hacerlo muy bien vale hay que hacerlo perfecto vale hay que hacerlo perfecto pues noob ya sabes lo que tienes que hacer con este guante tienes que hacer un círculo yo tengo que hacer un triángulo vale y luego eh la numero 67 tiene que hacer un paraguas y bueno la estrella pues no nadie hace la estrella asi que no que ha sido eso se va a dar para la puerta de mi bebe que espera un momento no me lo puedo creer este este es Anuel Anuel bebesita soy la estrella soy la estrella soy la estrella soy la estrella pero Anuel que hace es el numero 69 chicos pero necesitabas dinero que esta que esta haciendo Anuel aquí jugando el juego del calamar chicos no entiendo nada me dejo mi novia carol g le dejo carol g le dejo carol g no que estamos con un catate famoso chicos esperate que me quiero sacar una foto con Anuel Anuel saluda a la gente del video un saludito pero madre mía es increible bueno a ver Anuel te ha tocado hacer la estrella sabes en que consiste el juego me la han explicado vale pero tienes que hacer lo perfecto si no Anuel te van a eliminar y no queremos que Anuel se vaya chicos no como sigamos así nos encontramos también a Don Omar con Romeo Santos haciendo una cosa bueno es verdad que tenemos tiempo limite chicos tenemos que construir venga todo el mundo a hacer sus galletas vamos a ver vale voy a empezar no podemos hacerlo mal chicos así que tenemos que hacerlo que salga perfecto como comentamos un error estamos eliminados lo bueno es que creo que el triángulo es una forma bastante bastante buena así que creo que lo puedo hacer muy bien y incluso nos podemos fijar un poquito en él para hacerlo perfectamente vale por ahí vale subimos por aquí vale que creo que es bastante fácil de hacer el triángulo eh vale ahí estaría vale tal que así y creo que así lo he terminado 4 minutos eh eh creo que lo he terminado lo he hecho bien me ha salido bien cuidado el triángulo podéis verificarlo número 88 clasificado si toma chicos es que soy el mejor mirad pedazos de triángulo que me ha salido chaval no se si yo el mejor creador de formas geométricas en galletas de la historia eh noob noob que clase de circulo es ese noob no haberlo noob pero que que si si te salia es que te iban a eliminar noob eh noob pero que ese circulo esta esta muy mal hecho noob que que hago que que no podia salir te tenia que haberte fijado mejor en esta forma geométrica noob como pero que hace noob que te van a ver que te van a eliminar noob espera por favor mi amigo ha cometido un error por favor que hace te deja de poner bloques pero que clase de circulo es ese nooo 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 han eliminado al noob chicos aqui estan sus retos su watto su sanahoria ay ay a ver que jugador numero 67 oh clasificado muy buena muy buena numero 67 lo has hecho perfecto eh no se ya salio el paraguas igual eh literal ole pues yo chocan sus hijos que hemos pasado en segundo juego yuuu au pero un poquito mas flojo yuuu no controlo mi fuerza ay que esta esperate que esta anuel intenta anuel que clase de estrella estas haciendo anuel ya ha terminado la rata baby pero si esta no es ninguna estrella anuel tienes que hacerla igual que esta de aqui anuel pero es una estrella del trap que dijo ay dios mio yo que quiero que esto va a acabar muy mal anuel no anuel no no green anuel bebecita wow jasb este ha sido muy tragico este juego ha eliminado el noob y anuel hemos sobrevivido en numero 67 pero en nuestro amigo canuel y lube han caido en el segundo juego del joob de calamar ya termina CBS Pues ha sobrevivido bastante gente, eh Bastante gente ha hecho bien lo de la galleta Pero yo te iba a decir que el segundo juego iba a ser Hacer la forma en una galleta No, es como algo un poco... No sé Sí, un poco raro, la verdad Yo pensé que era más guardia que ser Alpilla-pilla o algo así Pero, ¿y ahora qué? ¿Nos tenemos que ir a algún lado? ¿Nos vienen a buscar? ¿Hola? Vale, sí, yo me espero Gritas mucho Hola Hola, buenas, señor Sí, ¿qué tal? Nos vamos, ¿no? Hemos ganado Habéis pasado el juego Muchas gracias Volvemos a nuestra sala, ¿no? Dejamos los guantes por aquí, ¿no? Sí, por favor Dejamos por aquí Vale, ahí está Todo bien colocadito Vale, gracias, gracias Bueno, pues chicos Volvemos a la base Después de superar el segundo juego ¡Vámonos! ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan un par, ¿no? ¡Cuatro juegos todavía! ¡Ay, Dios mío! Espero sobrevivir Venga, vámonos para allá ¡Vamos! ¡Vamos!